Nueva York, la gran manzana. Una famosa diseñadora de moda y un corredor de bolsa de Wall Street viven un día más, inmersos en el ritmo implacable y la agitación de la gran ciudad, entre sus exigentes carreras y su pasión por la cultura y el arte. Los dos protagonistas se encontrarán cruzando sus caminos inevitablemente, una y otra vez, por obra del destino. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!